¡Ven! 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 Por la presente comunicamos a usted que ha sido nombrado único heredero de don Francesco Cacarulo, fallecido en Italia en la... ¡Murió el abuelo! 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 ¿Negro lo conocías? ¡Pobre abuelo! ¡Era cariñoso! ¡Conmigo me agarraba! ¡Me levantaba! ¡Pero cómo lo conociste tanto! ¡No! ¡Por foto! ¿Seguí leyéndome? ...entre los veinte días venideros, ya que su tío abuelo, lo ha nombrado como... ...su único... ¡Evelo universal! ¡Gordo! ¿Qué digo, gorda, gordito? ¡Nos salvamos! ¡No me toques! ¿Pero por qué? No me toques. Yo siempre dije que eres gordito. Eres un muchacho inteligente, lleno de virtudes, por ejemplo. Por ejemplo, pues algo se me va a cubrir. Mi querido yerno. ¿Qué digo, yerno? Mi querido hijo. Sentate, ¿quiere que te sirva algo? Un vaso de agua, querés. Venga, mi amorcito, venga, mi cuchicucho. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Al cagüete! Hace dos minutos yo era un gordo inservible, un vagoneta. ¡No! ¿Qué vas a hacer, vagonete? ¿Qué vas a hacer, gordo? ¡Sos puro hueso, mamá! A ver, ¿qué heredé? Sí, sí, esperá dos minutitos. Si hay terreno, lo repartimos entre todos. ¡Ay, querido! Si es plata, mitad y mitad. ¡Qué generoso! Si hay joya, después lo veremos. A ver, los bienes heredados son... ...un calzador, una brocha, un valero con ocho tachuelas y un pingüino de losa. ¡Pero esto es lo que le das, hijo piojoso! ¡Esto es lo que le das! Y yo me tuve que arrodillar por vos, gordo atorrente. ¡Pero esto es sinvergüenza! ¿Sabe lo que va a lograr a usted? Que no le preste el valero. ¡Cállate, gordo chanta! ¡Que vas a quedar solo como un perro! ¡Porque no te aguanto más! ¿Y a vos quién te aguanta? ¡Vos! Tenés razón. ¡Y me voy! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos a tomar aire frío! ¡Vamos! ¡Que acá no se aguanta el dolor! ¡Me refiero a soledad! ¡Cállate, cállate, soledad! ¡Después del amor! ¡Después del amor! ¡Después del amor! ¡Baptista y Beckenbauer, dirá! ¡Cállate! ¡Mirá! ¡Cállate! ¿De dónde venís? ¡Ahí! ¡Sí te cuento! ¿De dónde venís? Venimos de... Vamos a probarnos a... El Portivo Barraca. ¿El Portivo Barraca? ¿Pero de dónde venís? ¡El túnel del tiempo venís! ¡Pero escuchame una cosa! ¿Viste los de las selecciones, eh? Son... Son todos jovatos. ¿No podemos jugar nosotros? La verdad que puede jugarte. Cantame un tango. ¡Pero va! Menos maldito. Gracias. Me lo pedís de vos. ¿Cómo no te lo voy a pedir? Me lleno de cucarachas, no sé cómo hacer para que se vaya. ¡Pero! 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 ¡Basta, che! No aplaudan. A ver si canta otra. No rompas nada que te mato